Bueno, vamos con una función más, la número 12 ya, y en concreto nos va a servir para introducir la noción de dimensión, en concreto la dimensión de Kerr de F, la dimensión de imagen de F, y en general la dimensión del dominio, la dimensión del codominio, es importante, estamos en Rn, en Rm, estamos en el producto cartesiano de R n veces, producto cartesiano n veces, y es importante hablar del concepto de dimensión. Bien, esta función es una función que va de R2 a R2, que son las que estamos viendo más veces, más adelante veremos alguna de 3x3, R3 a R3, y incluso alguna de R4 a R4, pero bueno, una vez se han entendido los conceptos en cualquiera de las dimensiones, dimensiones, o en dimensión 2, se puede extender a cualquier dimensión. Bien, hablar de dimensión quiere decir del número de conjuntos implicados en el producto cartesiano, en este caso, dimensión 0 sería un punto, que si hablamos de espacios vectoriales, el único espacio vectorial que puede ser de dimensión 0 es el punto 0, el punto 0, 0, o sea, esto sería dimensión 0, ¿de acuerdo? Y esto también sería dimensión 0, el origen del punto 0, 0. Dimensión 1 sería, si tuviéramos solamente una línea recta, que en este caso es un eje de ordenadas, pero si yo tuviera estas líneas que hablamos a veces, que unen un punto con el origen, que generan toda una línea, que te puedes mover multiplicando cualquier punto de la línea por un número real, este movimiento que se puede realizar, esto tendría dimensión 1, esto tendría dimensión 2, todo el plano. Dimensión 3, por ejemplo, sería el espacio, el espacio de tres dimensiones, dimensión 4, si estamos hablando de cuatro veces el producto cartesiano de R. Bien, este es el concepto intuitivo de dimensión, y entonces vamos a hablar en esta lección del concepto de dimensión de Kerr de F y del de dimensión de imagen de F. Bien, este, vamos por el Kerr de F. El Kerr de F en esta función, esta es la matriz, es la matriz que representa esta función, vamos a ver el Kerr de F, que ya sabemos que es la antimagen del punto 0, 0. O sea, si yo tengo este punto de aquí, la antimagen, que quiere decir qué puntos del dominio se proyectan en el 0. Aquí ya no me pregunto, la típica pregunta que hago en las antimágenes, que ya hemos comentado, y ya iremos viendo que es un concepto nuclear en matemáticas, porque nos da lugar al concepto de ecuación, y el concepto de ecuación es capital en matemáticas, es nuclear, porque tiene que ver mucho con el planteamiento de los problemas. Normalmente los problemas, los problemas de la vida real, en biología, en economía, son problemas que se plantean en términos de un valor, dada un procedimiento, dada una función, dada un procedimiento, una relación establecida entre una serie de características, una serie de variables, dado un valor del codominio, un resultado, cuáles, cuáles, o cuál, si es que los hay, es el valor que en el dominio se proyectan a este valor elegido del codominio. Este planteamiento, que suena muy abstracto, es, yo diría, nuclear, como iremos viendo a lo largo del curso, en matemáticas, y yo diría que es nuclear en cuanto a la relación entre las matemáticas y las ciencias en general. ¿De acuerdo? Bien, aquella pregunta que os planteaba cuando os hablé por primera vez en este curso de la antiimagen de un punto, la antiimagen de un punto es qué elemento, qué elementos, si es que lo hay o los hay, del dominio se proyectan en este elemento que hemos elegido del codominio. En el caso del 0,0, esto, la pregunta de si es que lo hay o es que los hay, no tiene sentido porque siempre lo hay. Como mínimo 1, el 0,0. O sea, este conjunto, Kerr de F, nunca es un conjunto vacío. Siempre como mínimo será el punto 0,0, de dimensión 0, en este caso. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a plantearnos Kerr de F. Kerr de F, ya sabéis, se plantea esta pregunta, de hecho, esta pregunta es este sistema de ecuaciones. Por eso, la asociación entre esta pregunta por la antiimagen o las antiimágenes, si es que las hay o las hay de un punto del codominio, es siempre una ecuación. Es siempre una ecuación. En este caso, un sistema de ecuaciones porque tengo una función que va de Rn a Rn, en este caso de R2 a R2. Bien, dijimos que para para resolver el sistema una opción bastante frecuente es eliminarnos las variables, quedarnos con los números, jugar con los números y, bueno, pues si ahora tenemos estos números que queremos simplificar, queremos crear un sistema más sencillo, equivalente, que tenga la misma solución, pero que sea distinto, ¿eh? Porque voy a crear un sistema distinto. el sistema que acabo creando es un sistema distinto, es una, tiene que ver con una función diferente, ¿eh? ¿de acuerdo? Tiene que ver con una función diferente o representa una función diferente, ¿eh? Ahora, iba a decir otra cosa, pero con tema de bases y de semejanzas, pero lo dejo para más adelante. En todo caso, para simplificar esto, si dividimos esta línea por 3 y le restamos a esta, nos queda esto, ¿veis? Esto es L2, o sea, L2 menos un tercio de L1, ¿de acuerdo? Y, y ahora, claro, me queda este sistema, ahora lo paso al sistema y de aquí de este 11 partido por 3 x2 igual a 0 deduzco obviamente que no hay otro remedio que x2 sea 0. Si x2 es 0, esto es 0 y por lo tanto tengo que 3x1 es igual a 0 y por lo tanto x1 es igual a 0. Por lo tanto, Krf es el punto trivial únicamente, es únicamente el 0, o sea, únicamente el 0, 0 consigue que este sistema, que lo que dice este sistema sea cierto, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, ya tenemos por un lado que Krf tiene dimensión 0, ¿vale? Dimensión 0 porque es solamente un punto, no llega, no alcanza línea a dimensión 1, es dimensión 0. ¿vale? Bien, primera cuestión. Segunda cuestión, mirad, la, el, en algún momento hablamos de la función rango, función, es una función también, la función rango, es una función que va de una, de un espacio de matrices que no necesariamente tiene que ser 2x2, 3x3, no tiene que ser cuadrada, puede ser rectangular la matriz, ¿eh? Para el rango, ¿eh? Pero bueno, en este caso la tenemos rectangular, ¿cuál es el rango de esta matriz? Bueno, el rango de esta matriz es 2, ¿por qué? Porque el determinante es distinto de 0, no hay, no hay, no se puede, no hay, digamos, dependencia de 1 respecto de, o sea, si esto fuera 6 y 2, sí que habría determinante 0, ¿eh? Pero aquí hay área, ¿eh? Aquí hay área entre estos dos vectores, ¿eh? La dimensión, ahí, perdón, el rango es distinto de 0, el determinante es 11, ¿eh? 9 menos menos 2, ¿eh? 11. Pero en todo caso a nosotros nos interesa que es distinto de 0. Si es distinto de 0 quiere decir que es rango 2, rango 2, ¿de acuerdo? El, eh, fijaros que, eh, la, la dimensión de Kerr de F es 0, es inyectiva, lo hemos demostrado en, en clases anteriores, es inyectiva y tenemos que r2 es el dominio, ¿eh? Si es inyectiva, obviamente, la dimensión de la imagen de F, ¿eh? Si es inyectiva tiene que ser la misma, la misma dimensión que, que el dominio porque se inyecta, ¿no? Se inyecta, se proyecta, ¿no? Cuando es inyectiva quiere decir que todos los puntos, de todos los puntos sale una flecha y llega aquí y a un punto diferente, por lo tanto, si esto tiene dimensión 2, imagen de F tiene que tener dimensión 2, ¿vale? En general, siempre podemos afirmar que en funciones de RM a RM la dimensión de imagen de F es igual al rango de la matriz. Al rango de la matriz. Si os acordáis, en la función matemática 11 que vimos en la clase anterior, veíamos que teníamos que la dimensión de imagen de F era 1, ¿veis? Era 1, ¿eh? Porque el rango de esta matriz, el rango de esta matriz es 1, ¿eh? Porque fijaros que esto es determinante 0, esto es determinante 0, y el único tengo las únicas matrices que tienen determinante distinto de 0 son matrices de 1 por 1, que sería esta, por ejemplo. Esto es rango 1, ¿eh? Quiere decir que es rango 1, ¿vale? La dimensión de Kerr de F también es 1, ¿eh? Es esta línea, ¿eh? ¿de acuerdo? Bien, volveremos con esto, ya veréis, ¿eh? Porque vamos a hablar de, en esta lección que estamos ahora, en esta función matemática 12 vamos a hablar de dimensiones y, bueno, ya veréis cómo vamos a recuperar esta función 11 y otras anteriores, ¿eh? Bien, entonces, tenemos que que el rango de la matriz es la dimensión de la imagen de F y la dimensión de Kerr de F más la dimensión de imagen de F es la dimensión del dominio. O sea, si yo tengo que, como en este caso, que la dimensión de Kerr de F es 0, ¿de acuerdo? la dimensión de la imagen entonces es inyectiva, la dimensión de imagen de F es 2, porque el dominio es 2 y se proyecta, se proyecta sobre R2, se inyecta, se proyecta, todos van a puntos diferentes, por lo tanto, creamos un espacio de dimensión equivalente, de dimensión equivalente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas son regularidades importantes que hemos de tener en cuenta. Fijaros que es lo que os decía, volveríamos a la 11, hemos dicho que la dimensión, veis aquí, la dimensión de Kerr de F es 1, la dimensión de imagen de F es 1, 1 más 1, 2, es la dimensión del dominio. La dimensión del dominio. O sea, cuando realizamos una función, una función de Rn, en este caso a Rn, de R2 a R2, digamos, como el dominio, todo el dominio, salen flechas que se van al codominio, de alguna manera la estructuración de estas flechas, si la imagen de F es menor que, en este caso, R2 a R2, es menor que R2, quiere decir que es 1, sería que, porque Kerr de F no tiene dimensión 0, tiene que tener dimensión 1 también. Y se estructura la función de esta manera tan particular como vimos en esta función tan interesante. ¿De acuerdo? Pensad que una función que sería, que no la he puesto aquí, pero que la podría haber puesto la función F de X1, X2 igual a 0, 0, 0, 0. ¿Qué pasaría con esta función? Sería una función que Kerr de F sería R2. ¿Por qué? Todos van a parar al 0. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería, cuál sería la matriz 0, 0, 0, 0? ¿Cuál sería el rango? 0. ¿Por qué? Determinantes, todos los determinantes de cualquier dimensión son 0. Por lo tanto, tendríamos que imagen de F tiene dimensión 0. Obviamente, porque todas las flechas irían a parar al 0. Y Kerr de F tendría dimensión 2, porque es todo el dominio que se va. Por lo tanto, esta regularidad también se cumple en este caso. En este caso también se cumpliría siempre la dimensión de Kerr de F más la dimensión de imagen de F es igual a la dimensión del dominio. Del dominio. ¿Vale? Bien. Esta función es inyectiva porque Kerr de F es el trivial, es exhaustiva porque al proyectar, al inyectarse R2 sobre R2 todos los puntos de R2 del codominio son imagen de algún punto del dominio. Y claro, ahora una pregunta que podría plantearse es decir, bueno, ¿podría ser inyectiva y no exhaustiva? ¿Podría ser inyectiva y no exhaustiva? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y ahora para ejemplificarlo pongo esta función. Mira, esta función es exactamente igual. ¿Veis? Es exactamente igual. Pero la particularidad es que el codominio es R3. O sea, es una función que va de R2 a R3. De R2 a R3. La matriz sería esta. Tengo X1 y X2 aquí y pues voy multiplicando y voy teniendo estos tres componentes. Es una función que del dominio salen todos los puntos y van a parar al codominio. ¿Veis? 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 Esta función fijaros que si tengo X1 y X2 aquí se proyecta, se inyecta a este plano de aquí. Pero el plano Y3 que sería podríamos decir el plano que sale desde este punto y viene hacia nosotros. Estamos mirando la pantalla y se va hacia atrás de la pantalla. Imaginaos que esto viene hacia nosotros. Esta es la tercera dimensión. Pensad por lo tanto que esta función se proyecta al plano del ordenador pero no va a ningún punto a toda la zona del espacio que va de la pantalla hacia nosotros y de la pantalla hacia detrás de nosotros. Por lo tanto no es exhaustiva porque no va a parar a todos los puntos de y del espacio de R3 puntos procedentes de R2 del dominio. El codominio no es ocupado por no llegan todas las flechas. Obviamente siempre que la dimensión del espacio del dominio sea inferior a la del codominio la función no será exhaustiva obviamente. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Por lo tanto tenemos un ejemplo de una función que sería inyectiva pero sí inyectiva sí porque hemos visto que esta parte se inyecta ¿De acuerdo? ¿Vale? Que RDF es únicamente el punto 0,0 o sea únicamente lo que llega al punto 0,0 es el punto 0,0 y se cumple lo de la suma de la dimensión de QR de F más la imagen de F que es la dimensión del dominio 2 pero no es exhaustiva sería un ejemplo de evidentemente no es una una función que aquí tiene un 0 podría tener podría ser una función de R2 a R3 que aquí no hubiera un 0 pero seguiría seguiría teniendo la dimensión de la imagen si es que QR de F continuaría siendo 0 seguiría siendo 2 porque no no te puedes ir no puedes generar más espacio pero podría no estar articulada de esta manera tan peculiar que todas las imágenes están en este plano y en todo lo que hay del ordenador hacia nosotros y del ordenador hacia detrás de nosotros no llega nada podría estar en posición oblicua el plano de la imagen podría tener otra forma podríamos buscar otro procedimiento por ejemplo que aquí hubiera x1 por ejemplo o x1 más x2 ya tendríamos un 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 cambio ya la función no tendría esta estructura que os estoy diciendo ¿de acuerdo? bien seguiría sin ser exhaustiva obviamente bien y un poco de repaso un poco de repaso si os acordáis la función matemática 8 tenía esta matriz esta matriz el el rango es 1 tengo aquí la única determinante no nulo es de dimensión 1 es de orden 1 la matriz la dimensión es 1 la dimensión de imagen de f es 1 porque de todos los parejas de valores reales van a parar a cualquier valor real o sea cualquier valor real lo puedo buscar puntos del dominio que se proyecta de hecho ya vimos que es toda una recta que se proyecta sobre cada uno de los puntos del codominio real y dimensión de Kerr de f dimensión de Kerr de f es 1 ¿de acuerdo? si os acordáis vimos en la función matemática 8 que Kerr de f era toda una línea que se proyectaba al 0 y obviamente la dimensión de la imagen más la dimensión de Kerr de f es 2 que es la dimensión del dominio r2 ¿veis? aquí esta función el rango 2 ¿veis? que la determinante es de la matriz 2 por 2 es 2 es distinto de 0 es 4 la determinante es 4 rango 2 que es el orden que es el orden matriz cuadrada más grande que hay dentro de esta matriz de la submatriz determinante no nulo más grande de la submatriz que está dentro de esta matriz ¿de acuerdo? la dimensión de imagen de f ya vimos que era 2 porque se proyectaba la dimensión de Kerr de f era 0 es inyectiva se proyecta todo r2 sobre r2 lo que pasa es que de aquella manera que se va expandiendo si os acordáis en la función matemática 9 pero como podéis ver se cumple de nuevo la regularidad de que la suma de la dimensión de la imagen de f de Kerr de f es la dimensión del dominio ¿vale? en esta función el rango 2 ¿vale? también veis que la determinante es no nulo ¿eh? en esta matriz 2 por 2 la dimensión de imagen de Kerr de f es 0 ¿vale? ¿de acuerdo? si os acordáis solamente en esta función el 0 0 va a parar 0 0 y la dimensión de imagen de f es 2 ¿eh? lo que hemos dicho del rango y todo cuadra 2 más 2 más 0 2 que es la dimensión del dominio en esta función 11 que hemos visto que también hemos ya vuelto a ella ¿eh? ya hemos visto el rango era 1 la dimensión de de imagen de f era 1 ¿eh? porque la dimensión de la imagen siempre está ligada al rango como podéis ver ¿eh? siempre está ligada al rango de la matriz que r de f que r de f es 0 ¿vale? lo hemos visto en esta lección aquí perdón lo hemos visto en esta lección 11 lo vimos en la lección 11 y la suma de los dos dimensiones de imagen de f y de que r de f es la dimensión del dominio que es r2 y en la 12 ya lo hemos visto también el rango era 2 la dimensión en este caso de imagen de f era 2 y la dimensión de que r de f era 0 y la suma de las dimensiones es 2 que es la dimensión del dominio de de r2 la dimensión del dominio de la función ¿de acuerdo? bien y hemos visto esta peculiaridad de que podríamos encontrar una función que fuera que fuera inyectiva pero no exhaustiva ¿de acuerdo? bien pues lo dejamos aquí y continuaremos gracias